¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Vale Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale. Gracias. 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 Deberíamos hacer unas carreteras. Una carretera segura. Por aquí. O siguiendo el bosque rápidamente. hasta el río hacer un punto de pesca y 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 claro es que todavía no han hecho gran cosa es verdad y 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